Bueno, vamos a utilizar el álgebra para resolver este problema que tiene tintes geométricos. Dice el área de un trapecio equilátero. Un trapecio equilátero, ya sabéis con qué forma tiene, ¿verdad? Lo dibujo así, un poco a mano alzada. Dice que tiene 96 metros cuadrados de área. El área es de 96 metros cuadrados. Se sabe que las bases miden x más 6 y x menos 6. Y que la altura, es decir, la distancia perpendicular entre las bases, es de 8 metros. Y queremos calcular el perímetro. Lo primero que tenemos que entender es que el perímetro es igual a la suma de los lados. Llamamos L a estos dos lados, que tienen la misma longitud, pues es 2 veces L. El 6 y el menos 6 se anulan. Y nos quedará 2 veces x más 2 veces L. Es decir, 2 veces x más L. Ahora bien, esta L tenemos que calcularla mediante el teorema de Pitágoras, utilizando este triángulo rectángulo. Y este cateto, pues es la diferencia entre las longitudes de las bases, dividido entre 2, porque hay dos trozos iguales. Entonces, esto nos da 12 partido por 2, porque las x se anulan 6 metros. Por lo tanto, esto vale 6 metros. Así que L, por el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado, es la raíz cuadrada de 36 más 64. Esto es la raíz de 100, por lo tanto es 10. Aquí ya quito el cuadrado. Y como estoy sacando la raíz, me había colado el cuadrado. Esto es L directamente, por el teorema de Pitágoras. Bueno, ya sabemos cuánto es 10. Es decir, si nos vamos aquí, vemos que esto es 2 veces x más 10. Sin embargo, todavía nos falta saber qué es x. Para saber qué es x, voy a hacerlo aquí en otro color, tenemos que entender que el área, que es 96 metros cuadrados, es el producto, la semisuma de las bases por la altura. Es decir, x más 6, más x menos 6, esta es la semisuma de las bases, dividido entre 2, y por la altura, que es 8. Entonces, esto es 96, esto es el cálculo de x. Aparte, 96 igual a 2x, el 6 y el menos 6 se anulan, multiplicado por 8 partido por 2, 4. 96 es 8x, y por lo tanto x es 96 octavos. 96 octavos es 12 metros. Así que, esta x es 12 metros, por lo tanto, poniéndolo ya ahí, los 12 metros, nos queda 2 veces 12 más 10, es 2 por 22, 44 metros de perímetro. Esto es lo que es el perímetro. 44 metros. Bueno, voy a dejarlo así, que ya se ve suficientemente bien. Bueno, pues hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!